¿De verdad que es esto lo que hemos votado? Debieron preguntarse muchos españoles al ver cómo se constituían las corporaciones municipales. Los pactos, etcétera, han dado lugar a algunas situaciones inesperadas, eso sí, irreprochablemente democráticas. Parece que en Barcelona el independentismo no lo acepta así en el caso de Ada Colau. Bueno, ha dado lugar, como digo, a situaciones de una gran complejidad que hacen pensar a muchos, yo por ejemplo creo eso, que sería conveniente estudiar la fórmula de una segunda vuelta. Pero de todas maneras, todo este ciclo, el de las elecciones municipales, sí ha servido para confirmar que PP, Ciudadanos y Vox, las tres carabelas de Colón, navegan juntas y con las velas desplegadas. Parece que tienen rumos distintos, puesto que las maniobras no se entienden bien. No se entienden bien, por ejemplo, que Ciudadanos esté ayudando a consolidarse a quien quiere destrozar. Es decir, está el Partido Popular verdaderamente en apuros y le salva justamente Ciudadanos, que es el que aspira a hundir al Partido Popular. Mientras que también el Partido Popular, a su vez, ayuda a que se consolide su escisión. Vox la blanquea, la coloca en sociedad. Pero bueno, de todas maneras, se diría que Vox y el PP parece que rentabilizan esta triple alianza. Pero, ¿qué sacan limpio Ciudadanos? Esta es una pregunta que muchos están haciendo aquí y no solo aquí. Ayer mismo el diario Le Monde se preguntaba qué ganan los naranjas con estas aproximaciones a la extrema derecha. Y además decía, en catimini, es decir, a hurtadillas, a escondidas, tratando de disimular como si no le estuviera viendo todo el mundo lo que está haciendo. De todas formas, lo peor no es lo que está ahora mismo viéndose en esta triple alianza. Es lo que anuncia, lo que viene, lo que hace pensar que va a ocurrir. Porque el proceso de investidura va a ser muy azaroso, pero la legislatura va a ser sencillamente dificilísima. Si no cambian en este momento las cosas. Y parece que no van a cambiar. Por el momento, la impresión que hay es que las posiciones están ya tomadas. Y seguramente nos vamos a encontrar, como digo, en una legislatura que no se va a parecer nada. A esta de la estabilidad que todo el mundo parecía reclamar. Porque los zapadores, los encargados de construir los puentes, se han convertido también en dinamiteros. Por cierto, una advertencia también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está actuando como si ya hubiera ganado todo y como si los demás tuvieron la obligación de apoyarle. Debería ponerse las pilas y salir a la palestra a tratar de conquistar esas abstenciones que dice necesitar. ¿No le van a caer llovidas del cielo por presiones nacionales o internacionales? En fin, paisaje confuso tras las elecciones municipales. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por el atado.